Y, baby Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi, girl Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi, girl Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué, por qué Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quisí y luego te perdí Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor Sé que vayas a ser conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo cae